Yo les voy a decir una cosa a todos ustedes antideportistas Si a ustedes no les caigo bien Es porque estoy haciendo bien Porque el día de ayer, uy uy uy, se prendió esto de guerra Porque los combatientes se enfrentaron a Giovanna San Miguel y le dijeron algunas cosas Lo que pasa es que ya parece que le habían dicho ya algunas cosas y Giovanna se enteró Entonces prendieron el volcán de Giovanna San Miguel No te creo Y peor que el misi explotó Se molestó, se molestó, a ver hay que ver, vamos a verlo En claro, doña Giovanna San Miguel Damer cerró la semana de esto es guerra enfrentando a los combatientes Y es que muchos de ellos le lanzaron más de un dardo en un informe de Boca de Todos Ustedes están rajando de mí, todos ustedes rajando No me interesa, ustedes están, sí porque me he venido de fuerte Escúchame, ¿sabes qué cosa? Yo he escuchado que todos ustedes han estado rajando de mí Vi en Boca de Todos Y que todos han estado rajando de mí Alejandra ha rajado de mí Zahid Balao ha rajado de mí Facundo ha rajado de mí Israel me sorprende A ver, a ver Suéltame Israel ¿Qué han dicho? A ver, a ver ¿Qué han dicho? 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 Pacundo ha rajado de mí Rosángela no habló porque me quiere Paloma no alcanzó a hablar Josmery no le caigo bien Eso lo sé desde el primer día Perfectamente Gino me quiere Rafael, obviamente no nos llevamos bien ¿Pero qué han dicho? Todos rajan de mí ¿Y sabes cuándo han rajado de mí? Cuando yo no estaba presente En la que me tuve que ir Porque me tuve que ir por un tema personal Todos empezaron a rajar de mí ¿Por qué no me lo dicen en mi cara? Escúchame En mi cachorro Dime, ¿qué te han dicho para yo? ¿Qué te han dicho para yo? Picona ¿Qué te dijo Picona? Zahid Zahid, tú le has dicho Picona Reclamona Llorona Que no se puede más ¿Qué dijo Israel? La chica de mi equipo no la soporta ¿Tú le dijiste Picona? ¿Ah, sí? Sí Ahí está, pues, muy bien ¿Qué más te dijeron? Reclamona ¿Quién dijo Reclamona? ¿Qué, Israel? Tú también, tú también dijiste Reclamona Sí Ahí está, pues, ahí está ¿Qué más? Israel dijo que las chicas de los combatientes Ya no me soporta Sí, a ver ¿Ya? Ok Ok, yo les voy a decir una cosa A todos ustedes Antideportistas Si a ustedes no les caigo bien Ya, no sería novedad Es porque estoy haciendo bien mi chamba Ok Porque yo no he venido a ser amiguitos acá Yo he venido acá a defender a los guerreros Los changos desde que estaba en Santa Beatriz Y no lo voy a hacer acá Así es que no me importa lo que rajen de mí Detrás de pantalla Ya sé, ya sé, Facundo, lo que piensa de mí Gracias Y yo te quería Ya no te quiero nada Gracias ¿Qué? ¿Y ustedes también rajan de mí, chicos? Perdón Guerreros No, 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 no te amo nada Porredito, Chata Que soy soportable Que no sé qué les está pasando ¿Y ustedes también rajan de mí? Si los combatientes rajan Oye, perdóname Esa es la diferencia Esa es la diferencia Así te caer un puñal por el chata A mí me lo dicen Es la verdad En mi cara En mi cara Chata, pero tú dices que no te importa En medio de la discusión Rosangela Espinosa tomó la palabra Para hablar de su querido conductor Y su carácter apacible Según ella, no los defiende Que van a rajar los guerreros de Renzo Si Renzo ni siquiera a veces nos defiende A veces Rencito, Rencito no quiere pelear Es que Rencito no quiere pelear Es que no es la manera de ser Yo soy respetuoso Es verdad Es respetuoso, Rosangela No puedo decir algo ¿Tenían que decirte hijo? Claro No puedo decir Tengo que ser respetuoso Con Johanna San Miguel Facundo le respondió a Johanna Y la rubia no perdió el tiempo Al mencionarle a su querida Paloma Fiusa No, está bien San Miguel San Miguel No sé, escuchen Tú sabes que yo No, no, no me parece que Renzo no nos defienda Renzo, te queremos todos Escúchame chata ¿Sabes lo que pasa? Que yo te digo las cosas en tu cara Como te lo dije antes Tú estás muy picón antiguamente Claro Estás muy cocora Estás muy brava Eso no significa que no te quiera Es como los jugadores de fútbol Dentro de la cancha se pelean Pero fuera somos todos amigos Así que tranquila Estás haciendo bien tu chamba Tú defiendes lo tuyo Felizmente Paloma ya no está contigo ¿Ya? No Felizmente Felizmente se dio cuenta Que eres un toque A ver Lo que está haciendo bien Está haciendo súper Johanna exigió Que todo lo que tengan que decirle Lo hagan frente a ella Y no a sus espaldas Si tú dices que no te interesa Lo que dicen los chicos ¿Por qué lo traes a colación El día de hoy? Ah no, porque yo soy así Picona reclamona chinche pesada No soy así Pero entonces te están diciendo No, lo que pasa es que quiero Que me lo digan en mi cara No detrás mío Pero ahorita lo ha dicho No por medio de boca de todos Acaba de decir Rocha Que defiendas a tu equipo A ver Que alguien de mi equipo Me diga a mí Que defienda a tu equipo A ver Pero te lo han dicho ahorita Te lo han dicho ahorita En vivo en directo No te digo Se pasan los combatientes También ¿Cómo esperan a que no esté? ¿Cómo esperan a que no esté? Claro Johanna ahí tiene razón Acá estoy Díganmelo en la cara Aunque ahí lo deben haber pensado Claro A ver Se lo dice en la cara A ver 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 Aparte la chata A veces no te deja hablar Porque como tiene rápido La labia así Al toque Entonces claro Entonces no Tendrías que ser Claro Tendrías que ser como tú Y ella hace tiempo Respeta ¿Cómo era? Respeta Claro Ayer hemos hecho nuestro TikTok Pueden verlo en las redes sociales Díganmelo ¡Suscríbete!